El ron, expresión de identidad, tradiciones, historia y leyendas, es referente universal de la cultura del país y en ello ha sido decisivo el papel de los maestros roneros. Sus saberes se ven hoy distinguidos como patrimonio cultural de la nación, al que se incorporan también los espacios fabriles de las diferentes variedades de ron. A partir del octavo coloque latinoamericano del patrimonio industrial, nos interesaba mucho que esta declaratoria se hiciera en este marco, en este marco porque estamos hablando de una industria ronera, pero también avalada por los maestros roneros. Al destacar el quehacer de los siete maestros roneros del país, que con sus conocimientos, técnicas y sensibilidad crean un exquisito producto reconocido en el mundo, el presidente de la corporación Cuba Ron, Juan González, anunció que este año se contará con la primera mujer maestra ronera, Salomé Alemán. Bueno, incorporas a tu vida esta nueva faceta que es muy bonita y ya todo te cambia, a partir de ahí te dedicas, te dedicas realmente en cuerpo y alma a mejorar tu vida, a mejorar como profesional, a insertar toda una serie de puntos de vista que antes no lo veías de esa manera, a aumentar conocimiento, a aumentar habilidades, a transmitir y sobre todo a incidir las nuevas generaciones. El ron cubano con sus diferentes marcas y variedades de sabores es parte ya del patrimonio nacional gracias a las tradiciones y conocimientos de los maestros roneros que han trascendido hasta hoy. Hilda Prieto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.